Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio! ¡Yoroshiku! Seguimos con este ítem que combina el estar a punto de y el parecer por la apariencia de las cosas que es soodes. Tenemos estos verbos, vamos a flexionarlos y a plantear situaciones. Furimasu, ochimasu, shinimasu y nakimasu. Veo aquí mucho más. Ya podemos ir imaginando, ¿no? Furimasu de amegafurimasu, que acabamos de ver, ochimasu de caerse, shinimasu de morirse, nakimasu de llorar. Bien, la situación que hemos visto antes, ¿no? De hoy que parece que va a llover, está a punto de llover, como lo decíamos, amegafurizodes. Amegafurizodes, bien. Pero ahora vamos con los siguientes, ¿no? Ochimasu, ¿cómo será su flexión? Sencillo, ochisodes, bien. Pon el acento en la so y recuerda que cuando añadimos ítems gramaticales, sufijos o prefijos, lo que hacemos en japonés es darle su propia entonación. Ochisodes, ¿eh? Ochisodes, ¿cómo es shinimasu? No te escucho, tienes que decir más, moto. Eso, eso, des. Shinisodes, shinisodes, bien. Y ahora nakimasu. Nakisodes. Ahora, bien, imagina bien la situación. Ochimasu, imagínate que tenemos algo así, algo así, que está, que está, que, que, que. Dímelo, dímelo, ochimas, ochi, ochi, ochisodes, bien. Pero lo dirás justo antes de que se vaya a caer, cuando esté así es, combina, que combina, está a punto de, y parece que. Este de sodes es la típica expresión que usas para avisar a alguien que se va a caer. Le dices, ah, ochisodes, ochisodes, kiotsukete kudasai, ochisodes, decimos así, ¿no? Ochisodes. Y sin ni más, ¿qué situación podemos imaginar? Imagínate a ese hombre, a esa mujer, a ese amigo con el que has quedado a las nueve de la noche después de largas horas de trabajo. Y el amigo tiene una cara que en cualquier momento parece que se va a venir abajo, se va a morir, bueno, está tan cansado que parece que se va a morir, ¿no? Está a punto de morir o parece que se va a morir. De nuevo combinamos, primero, la apariencia de esa cara de medio muerta que tiene, la tez blanca, pálida, ya, cansada, con ojeras, y también el estar a punto de, ¿no? Dímelo, le dirás a tu amigo, ¿Dónde está? ¿Shinizó, es ne? Muy bien, ¿shinizó? Es que parece que te vas a morir, es que estás a punto de morir. Obviamente esto no es literal, no lo usamos de forma literal. Vamos con el nakimasu. ¿Podemos ver la cara del bebé o del niño cuando le han metido ahí una bronca y está con la cara así? Ya saliéndole. ¿Y qué dices en ese momento? Nakisodes. Y será perfecto, correcto. ¿Por qué? Porque está a punto de... ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro elemento? La apariencia, ¿no? Que le ves ahí los pucherones o la cara ya arrugada, así. Nakisoda, nakisodes. Bueno, todas las situaciones aquellas en las que algo esté a punto de desencadenarse, como puede ser un pelo, ¿no? Imagínate un calvo que solo le queda un pelo y ya está muy flácido ese pelo, ¿no? Dirás, nukemas, que es caerse el pelo, nukemas. ¿Cómo le dirás? Nukemas. Nukesodes. Pues bien, pero en la siguiente lección veremos que esto tiene un poquito más de cuerda y más de flexión. Te dejo más ejemplos, los tienes aquí abajo en la web para que puedas flexionar más verbos y, sobre todo, ver esa situación en la mente e imaginarla, porque combina esas dos cositas que en español no tenemos en una sola expresión. ¡Gracias!